...de los seres que nos encontramos lejos de nuestras familias, que nos sentimos solos y nos llegan recuerdos especialmente de quien nos dio el ser, nuestra querida mamá. Ahora que me encuentro solo, llegan los recuerdos y me hacen llorar, anoro tu sonrisa alegre y aquellos consejos que siempre me das. Y ahora que estoy lejos, me pongo a pensar, madre querida, que triste has de estar. A ti con mi canto quisiera llegar, que sepas que te amo, querida mamá. Ahora que no estás junto a mí, no sabes cuánta falta me haces mamá, pero el recuerdo de ti y tus consejos es lo que me ha ayudado a sobrevivir. En busca de mejores logros, como tantas veces quise progresar. Dejando mi país, mi gente, contra la corriente quise caminar. Yo solo me encuentro buscando un lugar donde cobijarme, querida mamá. Tu alegre sonrisa, quisiera escuchar. Bendice a tu hijo, que un día volverá. Bendice a tu hijo, que un día volverá. mamá